En El Salvador, el primer país de reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal, se abre un horizonte prometedor en la innovación financiera. Aquí las oportunidades de crecimiento en el mercado de criptomonedas son vastas, potenciadas por un mercado regulatorio robusto que nos facilita la inversión, sino que también fortalece el sistema económico. Explora cómo adquirir una licencia de criptomonedas en El Salvador, sus ventajas competitivas y los pasos para integrarse eficazmente en un ecosistema financiero global y dinámico. Aprovecha esta oportunidad única con Regulate United Euro para posicionar su empresa a la vanguardia de la economía digital y descubre los beneficios de operar en un ambiente regulado y pionero en la adaptación de tecnologías disruptivas.